Me llamo Delania Alonso y hoy en día ponerle a mi mamá, como yo, que tengo un montón de chiquitos a cargo, no puedo estar yéndome hasta ANSES o hacer algún trámite desde ahí, hacer la SUBE, y la verdad que es genial porque lo tenemos acá en el barrio y la gente puede salir ya de su casa y venir a acercarse y se va conforme con el trámite que están haciendo acá. La verdad que estuvo muy bueno que Mayra venga acá al barrio a recorrer lo que estamos haciendo, porque la verdad que está muy lindo todo, se está mejorando demasiado. Los chicos hoy en la escuela no tienen aire acondicionado, no tienen que estar faltando por la ola de calor. Lo más lindo es que hoy en día, que no tenía agua potable en casa, hoy no tengo que tener agua, llegar, poder bañarte, poder limpiar la casa y eso es agradecerle a Mayra, es un bolazo y estoy muy agradecida por eso. Gracias. Gracias.